Yo estaba bien por un tiempo volviendo a sonreír Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz Te hablé muy bien y tú sin saber que he estado llorando Por tu amor llorando, por tu amor luego de tu odio Sentí todo mi dolor sola y llorando Llorando, llorando, llorando No es fácil de entender que al verte otra vez Yo estoy llorando Yo que pensé que te olvidé Pero es verdad, es la verdad Que te quiero aún más, mucho más que ayer Dime tú qué puedo hacer No me quieres, tía Y siempre estaré Llorando por tu amor Llorando por tu amor Tu amor se llevó todo mi corazón Y quedó llorando 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 Llorando, llorando por tu amar. Llorando por tu amar.